Estamos de regreso con más información y tenemos una actualización informativa. Padre e hijo fueron capturados en Chimaltenango, señalados de ser distribuidores de droga y asaltantes. Será Marvin García que nos informe. Adelante. Gracias, compañeros. En Estudios Centrales, información que tenemos. Y es que fueron capturados padre e hijo, presuntos responsables de distribuir drogas y asaltar en el municipio de San Andrés, Itzapa, Chimaltenango. La Policía Nacional Civil ha realizado un allanamiento en conjunto con la Fiscalía en el sector del departamento de Chimaltenango. Las personas estaban denunciando sobre actividades ilegales en el área y la PNC ha respondido con la información y con la investigación que le ha aportado al Ministerio Público y de esta manera poder autorizar ahora un allanamiento por parte de un juzgado y así poder determinar qué es lo que se encontraba en el interior de este domicilio. La investigación determinaba que hay personas que se están dedicando a realizar algún tipo de asalto, a realizar algún tipo de situación ilegal hasta de venta de drogas. Por tal motivo, hoy se hizo este allanamiento donde se pone a disposición del juzgado correspondiente a padre e hijo. Ellos son Carlos Freyes Melchor, de 49 años, y Sebastián Reyes García, de 25. Estas dos personas fueron capturadas en el municipio de San Andrés y Tapa, Chimaltenango. Se les encontró un revólver y una pistola. Y también es importante mencionar que, aparte de las armas de fuego, se logró determinar que el señor Reyes Melchor tiene dos antecedentes, dos ingresos a las cárceles por los delitos de portación ilegal de armas de fuego y de lesiones leves. Y hoy se le vuelve a poner a disposición del juzgado del departamento de Chimaltenango porque se le encontraron armas de fuego dentro de su domicilio.